Yo estoy bien, en este video voy a hablar sobre el nuevo capítulo que salió, que fue pasado de Extraordinario en el que está la pelea entre John y Blake, ¿no? En esta pelea como que a John se lo ve un poco nerfeado, por decirlo de una forma a nerfeado le llamo como cuando le bajan un poco las habilidades por el hecho de que entre John y Blake hay mucha diferencia en niveles siendo que Blake es un nivel 5.0 y John es un nivel 7.0 y algo, de 7 para arriba, ¿no? y bueno, como que la pelea dura mucho, ¿no? Dura más tiempo de lo que debería por ejemplo, en este mismo capítulo, la pelea entre Aizen y Seke dura más o menos dos golpes siendo que Aizen es 4.4 más o menos y Seke es 4.2 y la pelea entre estos dos tipos dura dos golpes, dos golpes más o menos y la pelea entre Blake y John dura un montón o sea, como que medio que lo nerfearon a John en esta pelea y a Blake como que le subieron un poco la habilidad siendo que no debería durar tanto una pelea entre niveles tan distintos, ¿no? por ejemplo, para comparar la pelea entre Aizen y Seke la diferencia de puntos es que uno tiene 4.4 y el otro 4.2 y duró dos golpes o como que lo bufieron mucho a Aizen porque era como demasiado superior a Seke siendo que teniselo como dos puntos nomás de diferencia pero bueno, también en este capítulo se nota en el momento en que John le mete una pata a Blake como que se le cae el potenciador no muestra que John lo hace al potenciador pero muestra que el potenciador queda tirado en el piso esto significa que este tipo, el producto este, el frasquito, va a quedar en el patio para que alguien lo agarre vaya a saber quién va a ser el que va a terminar agarrando el potenciador pero lo dejó, yo creo que el autor lo dejó ahí como que se caía al piso para darnos a entender que en algún momento alguien de la escuela va a agarrar el potenciador y lo va a usar sin saber qué es realmente, ¿no? así que vamos a ver quién lo termina usando yo creo que los candidatos son Seke, Serafina Seke, posiblemente sea Seke el que usa el potenciador no creo que John lo use y bueno, eso quería notar más o menos en el capítulo el nerfeo de John contra Blake porque la pelea tendría que haber demorado mucho más de lo que fue como que la otra la extendió bastante sino que John tenía la velocidad y la defensa de Seke y la habilidad aumentada de Blake como puede ser que Blake aguantó tantos gols y bueno, y después vino Seke vino Aizen y como que salvo un poco la situación de la que estaba armando Seke allá arriba en la casa segura como que de vuelta estaba haciendo abuso de poder y todas esas cosas y bueno, resulta que terminó escapando Seke escapó que hice Seke porque vieron que Seke terminó escapando no sé cómo, a mí me da entender que este tipo le va a dar el potenciador va a agarrar el potenciador en el patio y posiblemente hasta se anima a enfrentar a John posiblemente Seke, agarre, vaya al patio, encuentre el potenciador, lo use y como que le empiece a agarrar el gusto a usar esas potenciador y posiblemente se termina volviendo un villano usando ese tipo de producto para no decirlo de otra forma no sé si como será la censura aquí en YouTube y al final resulta que termine perdiendo contra John yo creo que algo así va a ser la segunda temporada así que vamos a ver qué pasa y bueno, nos estaremos viendo en otro video chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!